Señoras y señores, vénganse por favor, nos vamos a despedir con el talento de esta preciosa mujer y hoy nos visitó también Kevin Morató con su talento. Vénganse muchachos que nos vamos con esta canción para bailar a todo el país. Va a ser bailar esta canción que se llama... Entonces Tuzi. Entonces Tuzi. Nos vemos mañana, Bolivia. ¡Chau a todos! ¡Besos, se los quiere! De corazón a corazón, Camila. Me dices que me quieres pero tus actos son lo contrario Poner las cartas sobre la mesa ya es necesario Me tienen pensando mal esas amiguitas de tu trabajo Desde ahora te lo advierto si no vienes Me aloco, me voy de rumba y no paro hasta que amanezca Después cuando llegue a casa por la mañana ni te aparezcas Entonces Tuzi, yo no puedes salir, yo no Tú eres tú, no puedo celar pero tú me matas si fuera yo Entonces Tuzi, yo no, tú puedes salir, yo no Yo también sé jugar tu juego y verás que lo hago mucho mejor Me aloco, me voy de rumba y no paro hasta que amanezca Después cuando llegue a casa por la mañana ni te aparezcas Entonces Tuzi, yo no, tú puedes salir, yo no Tú eres tú, no puedo celar pero tú me matas si fuera yo Entonces Tuzi, yo no, tú puedes salir, yo no Yo también sé jugar tu juego y verás que lo hago mucho mejor Oh, 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 oh Hace difícil la relación, no se hizo pa' juno, se hizo pa' dos Oh, 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 oh Al final, si voy a hacer la mala, te los hago con razón De corazón a corazón Camila Why the freak VIP Music Record George Richard